Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a uno de mis vídeos de jueguitos Hoy vamos a jugar a Smash The Office Que, bueno, básicamente destruye la oficina Estoy viendo aquí como una especie de tutorial Smash Stuff Oh, me están diciendo ya lo que tengo que hacer Dios mío, no me hago tiempo ni a explicar Bueno, en realidad creo que tiene algo que ver con destrozar Ojo, tiene un bate de América Tiene que ver con destrozar la oficina Pero no he jugado nunca, con lo cual Oh, oh, genial Oh, Dios mío Todo el estrés de la semana se va en un jueguito A ver, la silla esta que me mira mal Bueno Me encanta el bate de América Venga Oh, oh, oh Uncle Sam would be proud of you, son Vamos Vamos a romper la puerta A ver como coño salgo por la puerta Dios mío Me he cargado hasta la pared Pero bueno, vamos a empezar con lo serio Tenemos un minuto para destrozar todo lo que podamos Venga a las mesas, toda la mierda Como os decía, básicamente la premisa de este juego es Destroza todo lo que puedas Y descarga la ansiedad que te da el trabajo Y la oficina Y la gente que te hace bromas por la mañana Cuando estás tomando tu café para despertar y quitarte la cara de idiota Es así Vamos, 45 segundos y ya me he cargado casi toda la habitación Dios mío Me siento muy poderoso Y este bate encima me hace sentir como La libertad está conmigo Dios mío Qué horror Vamos allá A ver, esa mesa que queda ahí, por favor Fuera Todo fuera, la mierda Dios mío Esto es divertidísimo Me recuerda un poco a los escenarios del Garry's Mo No sé por qué Cuando vamos al Plotkant A ver Fuera las macetas La puerta, venga, la puerta Ahí Más Todo para mí no sabía que podía pasar a otra habitación Dios mío El extintor El extintor He entrado en Pukla, asesino y destructor Vamos a aprovechar Mirad pelotitas Aquí hay de todo El reloj, el reloj Vale, hemos conseguido tiempo Hemos conseguido cogerar el tiempo Dios mío ¿Os dais cuenta de la energía que estoy desgastando con esto? Mirad, sale de la fotografiadora En plan Al parecer hay un montón de otras armas que podemos coger Pero creo que hay que meter Hay que usar las monedas que vamos consiguiendo Y también hay sombreritos ¿Puedes poner un sombrerito? Oh, Dios mío Voy a comprar el sombrerito vikingo A ver Pues vamos a jugar otra Y esta vez sí que con el sombrero de vikingo Pero vamos a pasar directamente a una de las otras habitaciones Porque quiero ver A ver qué cosas Uh, hay una supermoneda Genial Hemos cogido bastantes moneditas ahí Vamos Sí, claro, no hay tantas monedas O sea, mirando así hacia el costado Que es donde está el contador No hay tantas monedas, eh A ver, vamos por aquí Coger todas estas Vamos Venga Voy a pasar por aquí A ver si hay cosas buenas en las otras habitaciones Oh, un disco ball Oh, party time Claro que sí, claro que sí Archivadores Todos a la mierda Todos a la mierda Me encanta este juego, tío De verdad Me parece original Y me parece divertidísimo Al hacer esto Aquí no le gusta romper cosas A mí al cabo Con gorritos de vikingo Y bates de Capitán América Eh, Dios mío Esto es impresionante Venga, qué cosas inventa la gente estos días Y además esta aplicación Debo decir además Que me la ha pasado una de vosotros Yo os digo siempre que me pasáis Casi siempre las aplicaciones que me bajo Y cosas así Eh, me las pasáis por Twitter Y por los comentarios de los vídeos que voy subiendo Así que, gracias a vosotros Venga, venga, venga Hagámonos grandes Claro que sí Qué enorme En plan Mario Bros A destrozar toda esta mierda Buah La próxima vez que el jefe me pide hacer fotocopias Se lo pensará dos veces Vamos A la mierda todo el material de oficina Buah Un post-it Que si tengo un post-it No tengo un post-it Maldita sea No tengo un post-it Dame más boleras Bitch Pues nada Hasta aquí vamos a llegar Esto es el Smash The Office Eh, es un juego bastante divertido Y bastante curioso Eh, también gratuito Ya sabéis que siempre los que subo son gratuitos Pero, nada Me alegro que me recomendéis tantos juegos Porque eso significa que puedo subir más cosas Y que os gusten Así que, como siempre os digo Bátenos alejados de los Creepers Que no rompan el culo O de jefes de oficina Que hacen que lleguéis hasta un punto En el que queréis destrozar Hasta la fotocopiadora Dios mío Oh Que no rompan el culo Y como siempre os digo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces A esparcirse Bitches ¡Gracias!